Los primeros minutos del partido, ya está conformada la barrera triviense, Cuevas al arco, gol, 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 lo limpia Nelson, Cuevas de tiro libre, sorprendiendo con el remate parecía una jugada preparada que iba a incluir un toque para Mel Garejo, Cuevas pateó directamente al arco, besó el posto izquierdo de Balinotti, que el balón fue a descansar en el fondo del arco de Triviense, y limpia los 5 minutos del primer tiempo con gol de Cuevas y de tiro libre, le está ganando Triviense por 1-0. El señor golazo de uno de los jugadores más desperdiciados en el fútbol mundial. ¿Cuánto tiempo, cuántos minutos tiene Nelson Cuevas de estar en el banco? Yo creo que mucho más de lo que ha tenido en una cancha, y cuánto le ha dado en esos pocos minutos al fútbol. Otra vez se hace sentir, él generó la jugada, para mí no había sido infracción, pero... ...la pierde, la busca Felipe Jiménez, ganó bien Romero, desde abajo no podía Martínez, adelanta Romero, pegó en Mereles, pero ya le quedó la pelota a Lorenzo Mel Garejo, y la pide Cuevas, y allí recibe Nelson Cuevas habilitado, corre encarando la marca de Bonet, busca la diagonal, Cuevas para Mel Garejo, habilitado por el medio de Aguilar, puede estar el segundo, Mel Garejo con el centro pasado, le queda a Bonet, es el segundo, Bonet, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol limpia Carlos Bonet! Y todo el mérito de haber seguido, de haber acompañado la jugada que transcurrió por la izquierda, que terminó con el centro de Mel Garejo, que pasó Aguilar, pero para eso venía Carlos Bonet, el capitán franjeado, definió de primera y a la carrera, la pelota cerca del poste derecho de Balinotti, y a los 39 del primer tiempo, Olimpia saca una ventaja tranquilizadora, le gana Trinidense ahora por 2 a 0. En una jugada anterior, Hugo, que había comentado que... En la etapa aparece Miguel Cuella para poner... Viene el descuento de Trinidense, el remate, ¡goooool! ¡Gol! ¡Gol! El desportivo Trinidense, César Bonet, para no ser menos que Carlos, que había marcado hace un rato, apareció César, para que todavía haya partido en el defensor del Chaco, descontó rápido Trinidense, 41 del primer tiempo, César Bonet el descuento. Sí señor, pero todo comienza con ese excelente pase de zurda, tres dedos, de parte de Gerardo Arevalo, después domina con gran categoría Bonet. Le quedó Jesús Martínez, está en el área, Martínez se escapó, lo trabó Bonet y recuperó Bonet, y salvó Bonet a Olimpia. Romero, habrá tiempo para la contra, a ver, Cuevas, cómo corre Bonet por la derecha, acompaña a Aguilar también, Cuevas para Bonet, un poco largo el pase, pero va Bonet, logró alcanzar el gol de Cuevas, ¡goool! ¡Gol! 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 De Olimpia, otra vez Nelson Cuevas, como en el comienzo del partido, vuelve a anotar Nelson Pipino, Cuevas. Es cierto, el festejo con Macanaki está lindo, pero el abrazo con Bonet, que fue fundamental en la jugada, de no haber sido por su gran corrida, Olimpia no estaría festejando el tercero, lo definió Nelson Cuevas. Olimpia 3, Trinidense 1. La estadística dice que el gol es de Nelson Cuevas, así es, porque así fue realmente, el que lo marcó fue Nelson Cuevas. Déjeme decirlo, que este gol es de Carlos Bonet, porque no se puede recuperar una pelota en el área, salvar prácticamente un gol, seguir la jugada y terminar haciendo un pase-gol.